La Coral de Marchena, Juan Navarro, ofrecerá este próximo viernes su tradicional concierto de primavera para cerrar lo que es el curso escolar. Estamos con su director, con Emilio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como digo, ya este viernes tenéis ya el concierto de primavera, ¿no? Que será el concierto de fin de curso, digamos. Eso es exactamente, como tradicionalmente lo venimos haciendo. Este año, bueno, el año pasado no pudimos cumplir por los cambios que ha habido un poco la cora últimamente, que hemos tenido crisis también, no podemos decir menos. Pero este año parece que estamos un poco más estabilizados, por lo menos de forma puntual con las cuerdas de los hombres. Estamos equilibrados en cuanto a los tenores. Tenemos tres tenores, de momento. Tres bajos y los tenemos ya desde hace bastante tiempo. El tiempo suficiente como para preparar el programa que estamos preparando y poder darlo en primavera, al final, por lo menos de primavera. Al menos cumplir con el tiempo más o menos establecido. Este concierto será en la iglesia de Santa Clara de Marchena. ¿En qué horario, Emilio? Pues a las nueve de la noche. A partir de las nueve de la noche. ¿Nos habla un poquito del repertorio que podemos escuchar ese día allí? Por repertorio lo hemos establecido más o menos como solemos hacerlo, que es en dos partes bien diferenciadas. Una parte religiosa, la primera parte religiosa, lo más variada posible en cuanto a cronología de las obras. Y una segunda parte de obras profanas, también cronológicamente que esté bastante variada, entonces de diversos estilos. Y nada, la cuestión es buscar el contraste dentro de una uniformidad de estilos, de género más religioso y profano, como se suele hacer habitualmente. Me has comentado que para el concierto sí contaréis con voces masculinas. Habitualmente en la coral no hay voces masculinas, pero sí colaboran algunas personas para cuando ofrecís algún concierto, ¿no? Exactamente, vamos a ver, la cuestión de los hombres, desde que llegué prácticamente tuve la suerte de encontrar la coral como estaba con casi todos los hombres. Pero bueno, por varios motivos empezaron a dejarlo, hemos tenido la crisis de voces masculinas. Y por lo menos para los conciertos de Navidad y Primavera sí que estamos contando con las voces masculinas el mínimo, por lo menos. Bueno, entonces sí, desde aquí hago un llamamiento como siempre hacemos, que a quien le guste cantar y que no se preocupe de que si canta bien o no canta bien, que venga por aquí, que nos visite y que haga una prueba, que se puede llevar una sorpresa y la verdad es que es una labor muy bonita. Y hombre, podemos recuperar un poco, tanto mujeres como hombres, aunque estemos en crisis de hombres, pero cualquiera puede venir. Pero por favor, que sería bastante interesante, por lo menos que probaran y poder un poquito equilibrar un poco más las voces de hombres con las de mujeres, que es como estaba antes la coral. En este concierto que vais a ofrecer en Marchena, tenéis previsto otro encuentro, un encuentro de corales ya en Écija, ¿no? Exactamente, estamos con la coral de Écija y también una coral de Belén Málaga, creo, y somos tres corales las que nos vamos a encontrar allí. Y nada, haremos un repertorio de, bueno, un concierto entre los tres, una serie de piezas y nada, espero que este sea el primero de mucho, ¿no? También el encuentro de coral está en crisis, como todas las cosas que necesita una subvención, pero bueno, estando el ánimo de hacerlo, ya este se va a hacer y espero que, como digo, que sea el primero de mucho. Ahora la coral, los ensayos descansan en verano, me imagino, ¿no? Sí, exactamente, como todas las cosas necesitan su descanso, pues los ensayos, hombre, tienen su parte buena y bonita, la convivencia, pero también tienen su trabajo y como todas las cosas hay que descansar, las voces y psicológicamente. En verano no sé si haremos alguna cosa, pero siempre puntual, para empezar ya con más fuerza a retomar la preparación del concepto de Navidad. Y se retomará después del verano el nuevo curso y nada, animar a esas personas, sobre todo los hombres que participen en esta coral, que si tiene alguien alguna inquietud, que quiera cantar, aunque no lo haya hecho nunca, pero que venga y pruebe, ¿no? Exactamente, aunque no lo haya hecho nunca, esa es la idea, no pasa nada. Se aprende, además, estando cercano al lado de cada una de las voces, se coge rápido, si más o menos tiene un poco de oído, se coge rápido, aquí se le facilita todo el material, incluso para que estudie en casa. Hemos hecho, entonces me olvidé decirlo, un método que es que con audios, con audios que están ya previamente grabados y con partituras, aunque no se entienda las partituras, se le dan unas mínimas nociones para que cada uno, si no puede venir de forma habitual a los ensayos, semanalmente como estamos haciendo, al menos que se lo estudie en casa y de vez en cuando pueda venir para hacer una prueba de cómo lo van llevando, un seguimiento y de esa forma también, quien no pueda por cuestión de trabajo, familia, lo que sea, también pueda aprendérselo por su cuenta e incorporarse a las filas del coro, claro que sí.